¿Qué pasa Brawlers? En el vídeo de hoy vamos a ver las skins ocultas que no vimos de Bob Esponja en Brawl Stars Y también hablaremos sobre el nuevo modo de juego que llegará próximamente al juego Así que si estás preparado, no olvides dejar un pedazo de like, suscríbete a la campanita y adelante vídeo Y es que chicos, el evento de Bob Esponja ya ha terminado Y para despedirnos de ello, vamos a ver una cosa muy guay Es que un fan ha recreado 30 skins más de Bob Esponja para los Brawlers de Brawl Stars Ha recreado skins basándose en lo que viene a ser los personajes más familiares de Bob Esponja Pero es que luego también personajes que no salen con tanta frecuencia Yo de hecho hay algunos que no me lo sé Si tú te lo sabes, pues dímelo en comentarios La verdad que yo vivía muchísimo Bob Esponja pero ya hace bastantes, bastantes años Por lo tanto seguro que me he perdido algo Y es que chicos, aquí tenemos las skins y empezamos con lo que es el personaje pues arenita, ¿no? En el que podemos ver aquí perfectamente que es Rosa Y es que la verdad que se ve bastante bien porque hace el detalle de lo que viene a ser Tiene el pétalo en la cabeza Tiene los guantes de color verde, las gafitas O sea, este está muy, muy bien hecho O sea, me gusta mucho porque al final usa lo que viene a ser la cara del personaje Como también con Jesse, pero aquí con los detalles de cada cosita del personaje de Brawl Stars Y eso la verdad que mola bastante Quizás hay algún Brawler que patine Porque al final, yo al final no controlo tanto O sea, me recontrolo Pero a veces se va un poquito la olla Y es que yo no tengo tantos Brawlers en el juego Y llevo poco haciendo contenido sobre ello Así que a lo mejor aún se me escapa, chicos Este por ejemplo sí que sé que es Sandy, ¿verdad? Es Sandy, vemos que tiene aquí la estrella en la cabecita Y también, pues eso, usando mucho el personaje de arenita Pero aquí en este caso es un bebé También usa el pétalo de arenita Y podemos ver, pues oye, pues que está sobadísimo aquí el personaje Basándose en lo que viene a ser el personaje de Sandy Aquí un poquito más a la derecha ya podemos ver lo que viene a ser Rico Pero Rico está, ahí lo podemos ver en la cabecita súper chiquitín Porque está aquí lo que viene a ser disfrazado, ¿no? Es el personaje de Perla, se llama en España No sé cómo se llamará En Latam No, Perla, Perlita, no me acuerdo muy bien cómo era, chicos Creo que era así, ¿verdad? Y aquí podemos ver a Rico, pues que sería, pues literalmente la hija de Don Cangrejo La verdad que, oye, es bastante raro no ver a Rico ahí escondido Pero oye Un poquito más a la derecha, aquí ya podemos ver lo que viene a ser Pues lo que hubiese sido la Meca colaboración Top, gama, alta, suprema, HD Porque claro Tenemos a Clancy como cangrejo Y es que, pues claro, Clancy literalmente no ha tenido ninguna skin Si no la ha tenido lo que viene a ser Tic como cangrejo metálico Hubiese sido muy top ver a Don Cangrejo Por lo que viene a ser Clancy Pues está guay, ¿no? Como una skin en la que A ver si Clancy ya es un cangrejo Pero si tú pones a Don Cangrejo el real como una skin de Clancy Yo creo que hubiese sido muy top Yo creo que hubiese sido muy top Aquí podemos ver al pirata que sería Dynamite en este caso Y la verdad que creo que aquí me encanta mucho esta referencia Y es que hace referencia a un pirata que salía, me acuerdo yo Cuando Bob Esponja, creo, creo, ¿eh? Cuando se transformaba en Esponja real Si no me equivoco Y había algunos capítulos en los que salían en una casa y demás Contando unas historias Creo que ese es el pirata Si no me equivoco, ¿eh? Iba a decir que era el pirata que sale en el cuadro Pero no, no es ese Es otro De hecho, voy a buscar alguna fotito Y os la pondré aquí para que lo veáis también Y me entendáis Creo que era ese O sea, al final hay muchos personajes Que es de un episodio, de dos Y es muy difícil Está muy chulo, ¿eh? La del pirata Me gusta también una de los grandes cerrantes Está muy, muy, muy guay Y bueno, bueno, bueno Lo top que hubiese sido la señora Paz La profesora de autoescuela De autos de Bob Esponja y Patricio Literalmente es que es ella, chicos O sea, le pones un poquito el pelo de Pam Le pones lo que viene a ser Lo que lleva ahí, pues De la curación, ¿no? Le pones el coche de Bob Esponja Qué pedazo de skin Mírala O sea, es que veo a Pam Y a la señora Paz En plan que son igual Son idénticas Esto hubiese sido muy, muy top O sea, yo creo que Podrían haber sacado unas skins Más algunas que otras Porque la de Pam La veo increíble O sea, la señora Paz O sea, literalmente Y bueno, bueno, bueno Y lo top que hubiese sido Ver a Larry y la Aubrey Como el chico Percebe Y también El Triton Man O sea Qué locura Como ya sabéis Eran los superhéroes Como ya sabéis Eran los superhéroes El dúo que había en Bob Esponja Que ya estaban mayores Y demás Qué top hubiese sido Luego tenemos lo que Viene a ser aquí A Hank Si no me equivoco En lo que llevaría aquí El coche de la cangre Burger Vamos a ir un poquito más rapidito Porque es que Seguirá que me enrollo mucho Hablando sobre esto Aquí tenemos a Griff En el que saldría aquí Con... Hola, eso está muy chulo Como ya sabemos Él tiene la caja registradora Pues literalmente El crucezo crujiente Con los ojos así de dólar Uff Es que hay muchas skins Bonitas chicos De verdad Este también es Cleans Si no me equivoco Pero en este caso Este no es Don Cangrejo Este es Lar La Langosta Que ya sabéis Que estaba muy fuerte O sea Están increíbles chicos De verdad Decidme De estas Hay 30 skins Vamos a ver todas De estas 30 Que 3 Te hubiese gustado ver En Brawl Stars Dímelo en comentarios Porque la verdad Que hay unos pedazos De skins Mira, mira, mira Mira Frank Aquí un formato De lo que viene a ser Prehistoria Es que está muy guay Esto también salió En algún capítulo En el que hubo de esponja Creo que se transformaba en esto No sé Es que chicos Muy, muy guay Ay Este si no me equivoco Es Squeak Chicos Es Squeak Si no me equivoco Y podemos ver Que este Yo sé que me acuerdo Era una persona Que iba al Cangreburger Y se quejaba O no Decía que no tenían pepinillos De hecho Estos de aquí son unos pepinillos Y él decía Que no habían pepinillos En el Cangreburger Cosa que con esponja Se puso muy, muy triste Y él lo que hacía Era por ese Los pepinillos Debajo de la lengua Para hacer trampas Eso es muy tocho Y esto es del capítulo En verdad Pero es que mira Hay skins Luego también 8bit Como bien sabemos Es un ordenador O se queda muy bien Con lo que viene a ser Con Karen Que es la pareja de Planto Que es un ordenador Es que Hay muchas, muchas cosas Este no sé quién es Este no sé quién es La verdad Ahí me ha pillado un poquito Me han pillado Me han pillado Me han pillado No sé quién es muy bien Aquí vemos también Sería Larry Con lo que es este gorrito Aquí vemos este pepino Que sería Dog Y es que la verdad Que el pepino Ahora mismo no caigo El pepino ahora mismo Me deja Que no sé muy bien Qué era O sea What También tenemos aquí A Boesponja Carabato Que no sé muy bien Aquí a quién estaría Haciendo de personaje de Brawl Ojo la burbuja de Boesponja Que sería el señor P El pingüino Muy bonita Aquí ha hecho Como lo que viene a ser Un poquito los monstruos Que habían en fondo De bikini Como muy lejos Aquí vemos a Otis Vemos a Stu Ojo está muy guay Estos personajes Vemos a Angelo También por aquí Son como las bestias Que habían en el fondo De bikini Aquí tenemos lo que viene a ser A Daryl Como con las conchas Estas que creo que Gritaban mucho Si no me equivoco Era como que gritaban mucho Y era muy pesada Si no me equivoco Aquí vemos Hola Neptuno Que no sé muy bien Qué personaje sería La verdad que ahora mismo No caigo ¿Quién sería Neptuno chicos? Aquí veríamos lo que viene a ser Si no me equivoco También a Hank ¿Verdad? Porque Hank llevaría Lo que viene a ser El coche Pero en este caso Se llevaría la burbuja Esta que es De los villanos Que hay de Triton Man En Chico Perceber Aquí veríamos a Bull Este no sé muy bien Quién era No sé si era el hermano O el primo de Bob Esponja Algo así Que era como muy malote No lo sé muy bien chicos De verdad Decídmelo en comentarios Porque no sé todo Pero está muy bien hecho este Porque en plan Me acuerdo que Era como muy malote Y que sea Bull Justo le queda muy bien Aquí vemos al de Surye Que es el Otro villano de Bob Esponja Que no me acuerdo muy bien Del nombre tampoco Al final ya se me va la olla Han pasado muchos años Desde que no veo Bob Esponja Pero oye Qué guapo está Surye Con lo del villano este Está muy guay Aquí vemos a Goose Por ejemplo En el que llevaría El autobús A este chiquitín de Bob Esponja Y llevarían Los globos de la feria Cuando iban a la feria No me acuerdo muy bien Cómo se llamaba la feria Algo de Goofy Goobers O algo así No me acuerdo muy bien Aquí llevar el guante Es que están increíbles De verdad chicos O sea Tienes que elegir Tres skins Tres skins de las treinta O tres o cinco Venga va Dejo cinco Aquí vemos a Cordelius En el que es como un reino De las medusas Y también aquí a las medusitas Ojo Aquí sí que está Lo que viene a ser El holandés errante Pero no sé muy bien Creo que sí Creo que sería Carl Porque lleva aquí lo del minero Y llevaría el barco Como forma de lo que viene a ser La vagoneta Y aquí llevaría como Lo que viene a ser Pues su martillo ¿No? Wow Es que tú imagínate Que Carl sea literalmente El holandés errante Es que cambia mucho el juego O sea Me refiero Ver la estética Y eso mola bastante Ver un personaje totalmente diferente Y por último Creo que lleva a Mordis Lo que viene a ser Edición Bob Esponja Porque tiene lo que es La guitarra Que lleva la pala También pues lo que viene a ser Esa capa El gorro Además de ser esos de copa Lleva aquí este uno más chulo Con cacahuetes Que este si no me equivoco De cuando Bob Esponja Hizo El concierto Que iban ahí como tapados Y luego se quitan todo O sea Literalmente Locura No me acuerdo De algunas cosillas de hace años Pero mira todas las skins que hay chicos Son muy bonitas Y quiero que elijas tres Incluso venga cinco Porque es que sé que hay muchísimas Y están muy muy chulas La verdad que hubiese estado muy guay Ver alguna de estas skins En el juego Pero oye El evento ya ha terminado Así que ahora vamos con el siguiente Que es el de Halloween Y es que chicos Hablando un poquito de Lo que viene a ser la otra parte del vídeo No me voy a enrollar muchísimo Porque ya hemos hablado mucho De las skins Y se ha hecho súper largo ya Pero Aquí literalmente estamos en Twitter Y pone lo siguiente Aquí un usuario Jugador de Brawl Stars Que en el que pues Menciona a Frank Como siempre es Frank ya sabemos General Manager de Brawl Stars Lleva gran parte de Brawl Stars Y pone Hola Frank ¿Hay algún plan para mantener El enfrentamiento de tríos en el juego? Porque es muy querido O será como una pelea de pintura O sea ya sabéis que hubo El modo también de pintura El Paint Brawl Que tampoco estuvo O sea solo estuvo ese momento Y creo que no va a volver O sea No creo la verdad Y pone lo siguiente O sea ya hablábamos de esto Hace unos vídeos anteriores Pero pues Nunca viene mal saber un poco más de información Y ahora Responde lo siguiente Y pone que tienen en plan Pensado lanzarlo de vez en cuando Durante los próximos meses O sea Vendrá Más adelante No de forma De momento permanente Pero pues A lo mejor Cada yo que sé Pues cada mes O cada dos semanas O cada una vez a la semana Saldrá este modo O sea saldrá Durante los próximos meses Irán lanzándolo Pero aún no No como una incorporación permanente Pero lo que quieren hacer ya Es lo que quieren hacer Testear Probar cómo funciona Sin el tema de los modificadores Porque mira Primero nos gustaría ver Qué tan popular sería Sin potenciadores Como ya sabéis chicos Actualmente este modo Solo se podría probar Con los potenciadores Y pues la gente Quería saber Cómo iría en plan Sin potenciadores Y yo creo que debería ser Muy 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 guay Sin esto Porque al final Era un poco Tedioso O sea tener los modificadores Y pues te callan las piñas Tienes ahí el calinete La espátula Vamos a ser imposible Pero yo creo que sin modificadores Puede quedar muy 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 Chulo este modo Así que bueno Primeramente Lo que sabemos es que Se lanzará Como para testear un poquito En plan Le irán incorporando Y ahí pues si ven Que va bien Que no Las quejas de los jugadores Que al final también Se basan mucho en ello Podremos saber Si se incorpora De forma permanente O no Pero primero quieren ver Que si es tan popular Como ahora Pero sin potenciadores Ya que la gente se quejaba Sobre ello Y aquí pone un chico Deberías hacer que esté disponible Ocasionalmente Como un evento De fin de semana O si es permanente Hazlo como un botón Cuando hagas Que hay un enfrentamiento Solo dúo y trío Claro efectivamente Yo creo que eso está más que claro En caso de que sea permanente Cuando vayamos a supervivencia Pondrá solo dúo o trío Claro que sí De hecho yo te hago la pregunta Dime en comentarios tú Que opinas sobre esto O sea te gustaría Que fuera solo de Para que estén los fines Que venga una vez cada semana O que sea de forma permanente Que esté ahí también En el botoncito Que ponga solo dúo o trío Dímelo Porque también me importa Bastante Pues saber la opinión De los jugadores Y así también Yo poder dársela A los trabajadores De Brawl Stars Y poder decir Mira eso opina Mis seguidores Mis queridos seguidores Y si has llegado Hasta el final del vídeo Aquí te dejo Un regalito Para el más rápido Así que no olvides Dejar un pedazo de like Suscríbete a mi campanita Y nos vemos En la siguiente Chao Empezamos de abajo Y estamos aquí Cojo el manto Voy de win en win Ya no se para de subir Recuerda el nombre Ero ti Chau 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 Chau